Carolina Cuervo anuncia por Instagram el nacimiento de su bebé. La reconocida actriz publicó en Instagram esta imagen de la mano de su hija confirmando la feliz noticia. La niña nació el pasado 22 de abril en la ciudad de Bogotá bajo el nombre Inca Delgado Cuervo. Seguidores de la actriz han llenado de likes y comentarios esta publicación. Andrés Cepeda comparte los mejores momentos de su visita a República Dominicana. El cantante colombiano quedó sorprendido por el recibimiento que ha tenido en la ciudad de Santo Domingo, donde está promocionando su disco Mil Ciudades de la mano de su disquera Sony Music. El intérprete de Enfermedad de Ti tuvo un encuentro íntimo con sus seguidores en el Hard Rock Café de ese país. Cristina Aguilera se estrena como maestra de técnica vocal a través de internet. Ya está disponible en la plataforma Masterclass las 23 lecciones de canto de una de las voces femeninas más importantes de esta generación. Durante 3.5 horas la conductora de The Voice enseñará por medio de ejercicios sus técnicas para alcanzar notas altas con un rango vocal casi perfecto. Otros maestros de Masterclass son Usher, Kevin Spacey y Serena Williams. Pablo Alborán se une a la lista de invitados del MTV Unplugged de Miguel Bosé. El artista español ya está en Ciudad de México para ser parte de este proyecto musical En Vivo que será emitido en el canal de música durante el mes de septiembre. En pocos días Pablo Alborán iniciará su gira de conciertos Terral por toda América Latina, incluyendo dos ciudades de Colombia. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto.